¿Qué es el Proyecto A Night with John Dee? A Night with John Dee es un proyecto muy fuera de lo común, muy diferente a lo que creemos que se ha visto. Básicamente es un proyecto en el que se fusionan muchos estilos musicales, partiendo de la música antigua y de la música de los clavecinistas ingleses del siglo XVII, pero bueno, es un telón de fondo y a partir de ahí cobra una dimensión completamente diferente, con mucha improvisación, con unos arreglos que ha hecho Moisés que son fantásticos, y con mucho espacio para la libertad sobre todo. Entonces vamos a ver en un mismo concierto y en un mismo escenario dos pianos de cola, un clavecín, varios sintes, un mug, en fin, muchos instrumentos que se van a ir relacionando y van a, partiendo de esa música que decía al principio, crear algo completamente nuevo. Hay todo, todo eso y la mezcla de todo eso al mismo tiempo. Realmente hay música que va a sonar exactamente como fue escrita para el clave, hay música que es jazz en el sentido general de la palabra, con improvisación, con ruedas, con giros armónicos, y hay, como decía, arreglos de Moisés que tienen una sonoridad que se acercan a Debussy, a Bartók, una sonoridad realmente muy innovadora, en mi opinión. Bueno, esto fue una idea que me surgió hace tiempo, fue un encargo realmente de Conde Duque, me dieron la libertad totalmente de decir, Ignacio, ¿por qué no haces un proyecto partiendo de música antigua, pero realmente que tenga un ojo puesto en el día de hoy? Y entonces, bueno, le di muchas vueltas, se me ocurrió esto, y realmente la única persona con la que pensé que podía esto funcionar fue Moisés, porque, bueno, realmente es un visionario, es una persona que está muy acostumbrada a partir de música clásica, a hacer mundos completamente nuevos, y la verdad es que estoy, bueno, encantado, porque es un musicazo al que he seguido desde hace mucho tiempo, y estoy muy, muy, muy contento, y lo estamos disfrutando mucho los dos. Bueno, nunca me he considerado, digamos, un músico clásico 100%, o sea, soy una persona muy curiosa, no solo con la música, sino con otros campos, la literatura, el arte en general, y realmente tengo ese afán de explorar siempre caminos nuevos, lo he hecho con el mundo del flamenco, colaborando con un bailador de flamenco, con guitarristas, ya había colaborado con otros músicos de jazz, tengo una formación como pianista, en fin, ahora, bueno, ahora llevo ya mucho tiempo dedicado a la música antigua, pero incluso ahí realmente no me considero, digamos, un músico únicamente dedicado a eso, y siempre tengo esa necesidad, ¿no?, de colaboración con otras disciplinas, con el mundo del teatro, con el mundo del cine, en fin, es una cosa que me fascina, que me llena y que me motiva mucho. Soy Ignacio Prego y os invito a que vengáis el próximo día 29 al Centro Cultural Conde Duque, no os lo perdáis, creo que va a ser algo muy especial.